Aquí ya, entregándole la música, ¡buy va! ¡Estrella! Hálele la telefónica, Willy Guerrero Bueno, la chica Benny de Chontay, ¿cómo es su cariño? La familia Benny ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, la familia Benny, ¿cómo dice? Mucho cariño Sí, 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 toma Toma, toma Toma Restaurante Laia Juanito Producciones Melisa Brenda Geraldine Y la gente de Vitarde Adolfo Condori y su princesa Diana ¿Cómo dice? De Mar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Junior A la Junior Sí, 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 sí ¿Cómo va? Césita Ardino Pamela Césita del C Bueno, Césita del C, papá Adolfo Condori Alejandro Chupimoni Bailik Subele un poquito, papi Ahora sí ¿Cómo dice? Ahora sí Arriba Así Los brazos Así Los patos Así Así Arriba Así Así Sí, 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 sí Sí, sí, sí Opa Rico Marbe Toma Oye Miguel Cristina Cecilia Vierta Vierta Galito Saquino Galito Saquino Y se lo Y arriba Así Los brazos Tomando Así Arriba Asú Gozando Asú Bailando Asú Otra vez Sí, sí, sí Sí, sí Toma Para mi compadre Melo Y Verde la Cruz En el conmerales Yeah Mi compadre de caballo Beto Para mi amiga Grace Y David Y usted de Manchay Yo soy mi papela Y todo el mundo Y todo el mundo Con las palmas arriba Y palmas Y palmas arriba Que suene Y la marito Con la rima Que suene Y que suene Que suene Y que suene Que suene Y tres zurros Por el 2012 Jiji 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 Para ustedes El abrazo Para mi gente Mariosa Ajá De Chapi El cariño Me sea Juancito Culca Para mi compadre Juancito Culca Mi compadre Goku No eres sabroso ¿Dónde está ese? Allá Mi compadre Goku Juancito Culca La gente mariosera Para acá Para que sí Para mi compadre Galíbula Arturo Zapata Arturo Zapata El único No hay más Dice Para Luisito Valencia Y su amor Jessica Rico Panchay Santa Rosa Santa Rosita Estamos de Panchay Arriba Eso 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 Para ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Aguacero! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡De mi tierra! ¡Y lo grito verdable! ¡La gente de Cieneguía! ¡Chicos Fénix! ¡Yeah! ¡Y arriba! ¡Los brazos! ¡Failando! ¡Los manos! ¡Los salvos! ¡Arriba! ¡Aguacero! ¡De dónde? ¿De dónde? ¡De mi tierra! ¡Josecita Bernación! ¡La gente de Cieneguía! ¡Ladro Aumentable! ¡Era Mendoza! ¡Eric! ¡Eric Sancevallos! ¡Como son los niños, mis compañeros! ¡Eric! ¡Vaya! ¡Doroso! ¡Carlo Sanfino! ¡Para mis compañeros! ¡Churchi! ¡Oye Silve! ¡La gente de Cieneguía! ¡Ali! ¡Aguacero! ¡Farcito Julga! ¡Mirá! ¡Mirá la viva de Bocú! ¡Ya lo ve así! ¡La familia es suyo! ¡La gente de Quintocay! ¡Ale! ¡Ale de la Telefónica! ¡Ale de la Telefónica! ¡Ale de la Telefónica! ¡Ale de la Telefónica! ¡Ale de la Telefónica!